Es el derribo del galpón de Delio Juncal, el vecino de Domayo que denunció al alcalde por no atender sus requerimientos. Esta mañana los obreros acudían hasta la zona de Calvar para tirar abajo esta construcción levantada sin licencia. Según Delio, nadie le notificó que hoy se ejecutase el derribo, aunque la policía local aseguró que lo intentó en varias ocasiones. De hecho, los obreros se sorprendieron al encontrar dentro a este cerdo, que una vez fuera de su recinto no sabían dónde guardar. Tras unos momentos de juego, lo retuvieron en un improvisado cercado a la espera de que su propietario se hiciese cargo de él. El dueño del galpón de Delio se encontraba en el interior de su vivienda, situada justo enfrente de las obras. Unas obras que, dice, él pretendía hacer antes del 10 de diciembre, fecha límite para la demolición. Esta mañana la policía local vigilaba la zona para evitar incidentes. En la zona se vive una gran tensión. Delio ha denunciado a la mayoría de sus vecinos por supuestas irregularidades urbanísticas. Uno de los últimos ha sido Amancio, el dueño de esta vivienda, situada a apenas unos metros de su casa. También acusan a Delio de poner la radio a todo volumen durante todo el día para molestar a todos. Gracias por ver el video.